Jujuy despierta e informa. Como bien vos decías, a los vecinos, a mi familia, a mi señora, que la verdad que a mis hijos, a Alvarito, a Sofi, que son los que me acompañan y siempre están en estos momentos importantes, pero también a veces cuando nos toca en la vida diaria vivir otro tipo de situaciones, pero la familia siempre presenta y así que muy agradecido. Mantienen la presidencia, ¿no? La línea partidaria. Sí, mantenemos la presidencia, la señora Rosana Sánchez como presidente, así que vamos a seguir trabajando y de una manera creo bastante ardua por nuestro querido pueblo. Sí, es nuevo esto. Bueno, como acaben ustedes, Jujuy, ahora soy un funcionario de mi pueblo, a la cual lo quiero mucho. Me voy a dedicar de lleno a trabajar por mi pueblo, a hacer muchas cosas para que mi pueblo crezca y para que el pueblo crezca. Vamos a formar parte de la oposición, pero de manera constructiva seguramente. Sí, yo creo que hay que sacarse las banderas políticas una vez por todas. Yo sé con el intendente que va a subir la semana que viene, vamos a trabajar en forma conjunto, vamos a traer mucha estructura, muchas obras para nuestro pueblo. No voy a dudar yo en gestionar para el Carmen porque estamos últimamente muy quedados, el Carmen está muy quedado y tenemos que revertir eso. Pueblo a revertir, sacarnos la bandera política, tenemos que trabajar para el pueblo. ¿Qué le decís a toda la gente que te eligió? Que se quede tranquila, que voy a trabajar para que el pueblo mejore en todos sus aspectos, en la parte de educación, en la parte social, en la parte deportiva, en la estructura, en la pavimentación. Vamos a hacer, yo voy a hacer todo lo posible, lo que esté a mi alcance para gestionar para el Carmen. ¿Qué le puedo decir? Todo esto es el Carmen, el pueblo obviamente que se ha... Bueno, que me ha venido a acompañar porque como yo le decía, ¿quién es tu secretaria? Mi secretaria todavía está encañando, pobrecita, ¿qué va a hacer? La gente está trabajando y las chicas que pueden acompañarme, obviamente las chicas, los amigos, les pido y las gracias, corazón. Y sobre todo, a Diosito que obviamente me dio esta oportunidad de estar acá y tratar de ver si podemos administrar porque el legislador, o sea, el consejero es para legislar, proyectar y controlar cositas. Así que bueno, esperemos que Diosito lo acompañe y para todo un saludo inmenso, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Fernando, una faceta en tu vida porque comunicador, emprendedor... Emprendedor, trabaja, dice de toda la vida, así que muchas gracias, por eso digo que obviamente esto me faltaba a la vida. Es tratar de que... o sea, como yo, que se comprometa, vos que estás mirándome, vos también te puedes meter en política. Hacé política para ver que las cositas cambien. Sí, así que por eso era un mensaje más que todo para que todos, cada uno de acá, de todas estas caras que tengo, que se metan, que entren en la política y que hagan algo bueno por el pueblo más que todo, ¿no? Y por la sociedad, por la gente más que todo. Así que puedo decirle solamente gracias. Y como dijo el Papa, recen por mí, ¿sí? Porque hagamos las cositas bien. Se dio la canción finalmente. Salió la canción y esto es para vos, de un loco que me quería hacer famoso. Palomo, consejal. Palomo, consejal. Palomo, consejal. Ahí está, ahí está. Trabajar a portado de Eva. Palomo, consejal. Palomo, consejal. Palomo, palomo. Palomo, palomo. Palomo, palomo. Gracias, chicos. Gracias, Galdón. Ahí estaremos, ¿eh? Listo. Gracias. Visita nuestra página web